Y para vos, polisón, otra vez te vuelve a caber Baila toda la zona norte, zapatí Gordo, pelado y botón, nunca una cumbia bailó Yo me acosté con su mujer y en los pechos terminé ¿Cómo te duele a vos, puchón, ser cornudo y comilón? Mientras a los pibes te llevas, a tu germula temo cantar Para vos, bigotón Barrio picante ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pibes? En tu boca, en tu boca ¿Dónde están los pibes? ¿Vos dónde los llevas? Ella se los lleva a la boca, a la boca Encima en tu rancho van a colar El papagarrón te vamos a llamar Corto, pelado y botón, nunca una cumbia bailó Yo me acosté con su mujer y en los pechos terminé ¿Cómo te duele a vos, puchón, ser cornudo y comilón? Mientras a los pibes te llevas, a tu germula temo cantar ¿Dónde están los pibes? En tu boca, en tu boca ¿Dónde están los pibes? ¿Vos dónde los llevas? Ella se los lleva a la boca, a la boca Encima en tu rancho van a colar El papagarrón te vamos a llamar Música Música Música